Gran parte de los refugios animales trabajan sin haberse dado de alta como asociaciones civiles. La Ley de Protección Animal de Quintana Roo indicó que debe existir un registro, pero no haber un registro oficial, esto impide llevar una regulación y determinar una cantidad exacta de animales que existen en estos albergues. La titular de la dependencia, Tania Estefanía Fernández Moreno, reconoció que la mayoría de individuos que rescatan animales en situación de calle, lo hacen con una intención positiva, pero la realidad es que al aumentar la cantidad de animales comienzan a vivir malas condiciones, reduciendo el espacio, la comida, el agua y destacando los problemas de hacinamiento. Tania Fernández aclaró que al llevar a cabo esta práctica, muy pocas personas conocen el costo que tiene mantener el lugar, al no estar registrada no significa que haya un mal trabajo, sin embargo registrarse como asociación en pro de los animales ayudaría a la dependencia a regularla y evitar que sigan existiendo malas prácticas. La Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo es señalada por el artículo 31. Las asociaciones protectoras de animales y las organizaciones sociales tengan el mismo fin, deben ser registradas en el padrón de los municipios respectivos y deberán de cumplir con los siguientes requisitos. Contar con el Acta Constitutiva, Registro Federal de Contribuyentes y Poder Notarial de Representante Legal, Objeto Social, Descripción de la Organización y Estructura Funcional, así como recursos que acrediten su capacidad técnica y jurídica. Contar con personal capacitado y con conocimientos suficientes demostrables en materia de protección de los animales. Contar con un médico veterinario, contar con medicinas necesarias establecidas por la ley, contar con la descripción y fotografías de las instalaciones y animales que tengan bajo su cuidado. Y para finalizar que todos los animales refugiados se encuentren debidamente esterilizados, registrados y con carnet veterinario. Con imágenes de Alejandro Lazo para Notivisión, Israel Espinosa.